¡Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Party Welliando con Vos! Su consultorio, donde de lunes a viernes a las 4 de la tarde nos encontramos acá, donde ustedes nos pueden llamar a nuestra línea telefónica 268-6033 para preguntarnos. También nos pueden ver a las 10 de la mañana todos los días en repetición. Y también si tienen acceso a Internet pueden buscar nuestra página www.telemedellin.tv. A veces pasa que resulta que a una tía, a una prima, a una amiga le interesa el programa y no lo pudo ver. Entonces van a la página y allá están colgados, como se dice, nuestros programas. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, Party Welliando con Vos y Party Welliando con Vos. Andrés Felipe, ¿cómo estás? Natalia, muy buenas tardes, Party Welliando con Vos, con nuestras invitadas y con los televidentes. Efectivamente muy felices porque todas las tardes nos llenamos de mucha energía, arrancamos. Es que es muy bueno que esté como en la mitad de la tarde. Para unos está finalizando, para otros apenas está arrancando una jornada donde nos llenamos de información, pero sobre todo donde la podemos desglosar con esos invitados especialistas que nos enseñan tantas cosas que aprendemos en Party Welliando con Vos. Un consultorio tan variado yo creo que es difícil encontrar en la televisión local, regional y de Colombia. Nosotros aquí todos los días les hablamos de temas jurídicos, de salud, salud mental, de temas de ciudad porque nos apropiamos mucho de Medellín y también de esas variedades, cosas curiosas que encontramos todos los días. Hoy estamos haciendo un programa que a nosotros nos toca mucho porque es un programa muy bonito de aprendizaje, de sensibilización, de ponernos en el lugar de muchas personas que generalmente no conocemos las vivencias que tienen y es algo que es muy cotidiano en nuestra ciudad. Aquí voy introduciéndonos poco a poco al tema. ¿Hay información de pronto que tengamos de contexto o vamos a lanzarla de una vez, Natalia? No, vamos a ir contando de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de las enfermedades raras, vamos a parigüiliar de salud. Es impresionante, son impresionantes las estadísticas. Según la ONU, la Organización Mundial de la Salud, perdón, la OMS, tenemos por ejemplo 7.5 mil millones de personas que tienen enfermedades raras. El 7% de la población mundial. En Colombia son 3.400.000 personas que tienen esta enfermedad. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aunque pareciera un 7% de la población mundial poco, en realidad son muchas personas las que tienen estas enfermedades. Hay un listado de 7.000, entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras. No muchas personas las conocemos. ¿Qué es lo más difícil para una persona que tiene una enfermedad rara, que no sabe a dónde ir, que muchas veces no la saben diagnosticar? Entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Si de pronto hay alguien en su familia, algún amigo que de pronto está con una enfermedad rara, entonces saber qué proceso se hace. Y aquí están las personas que les van a ayudar y que les van a explicar qué puede nacer. Natalia, ¿sabe qué es lo más bonito de todo? Que nos lo van a contar, no solamente desde su conocimiento, sino el conocimiento que les ha dado la experiencia. Porque les cuento que así como ellas, de pronto muchos televidentes se han enfrentado a situaciones que no han podido definir, a condiciones de salud que muchas veces no saben describir. Y nuestro sistema de salud los ha llevado a hacer búsquedas propias y a hacer precisamente todas esas luchas que estas grandes mujeres están haciendo hoy. Y nos sentimos absolutamente orgullosos de presentarlas en este programa. Tenemos en primer lugar a Diana Costa. Ella es la presidente de la Fundación FUPER y representante legal y también paciente. Diana, muy buenas tardes. Qué rico que nos acompañe en Parigüeleando con Voz. Buenas tardes. Qué rico estar aquí en Parigüeleando con Voz. Muchas gracias por haberme invitado y creo que esta es una experiencia muy bonita porque podemos dar a conocer lo que sentimos. No solamente porque tenemos una enfermedad rara, no porque somos personas completamente normales como personas. Por supuesto. Y aquí hay algo que, mientras Natalia nos va a presentar a las demás invitadas, yo quiero dejar esa claridad para que lo hacemos más adelante. Es que es bien curioso, además de ser la presidente, representante legal, también ser paciente. Es decir, usted se ha puesto en los zapatos de todas esas personas que está representando. Eso hay que contarlo ahorita entonces, Diana. Claro que sí. Y felicitarlos porque hace dos días, el 20 de febrero, estaban cumpliendo seis años de trabajar en la Fundación FUPER. Diana también ha estado con nosotros anteriormente en Parigüeleando con Voz. Y como decía usted, Andrés, la idea es que nosotros hagamos que todos, que todos tomemos conciencia pues de que hay enfermedades raras, hay un listado de enfermedades raras porque seguimos, tenemos que seguir trabajando para que todas las personas sean vistas, diagnosticadas y tengan el tratamiento que se merecen. También estamos con Sandra Guzmán, madre de paciente y voluntaria de la Fundación FUPER. Sandra es microbióloga y bioanalista, estudiante de maestría en biología. Sandra, muy buenas tardes y qué rico tenerla acá con este ejemplo que nos va a contar en Parigüeleando con Voz. Muchísimas gracias. Sí, señor. Y Andrés, le doy el honor. Sí, señora, porque además es artista. Luisa Fernanda Gómez Guzmán, esta chiquilla que nos acompaña porque nos va a mostrar todos esos talentos que tiene aquí en Parigüeleando con Voz. Ella es hija de Sandra Guzmán, precisamente quien es voluntaria y quienes han vivido directamente toda esta situación de las enfermedades raras en nuestra ciudad, en nuestra localidad. Luisa, muy bienvenida. Hola. Acuérdate del micrófono porque si no, no nos escuchan. Estoy muy feliz de estar aquí porque, o sea, esta es una oportunidad nueva para hacer mil cosas más. ¿Cómo que mil cosas más? Cuéntanos, de una vez aprovechemos. Pues, o sea, para ayudar a la gente que tiene enfermedades y ni siquiera lo saben. No, eso está maravilloso. Ese, yo creo que ya dejaste el mensaje que todos queremos hoy en Parigüeleando con Voz. ¿Cómo le quedó ahí? Claro, como hablábamos con Bernie Blum en la semana pasada de discapacidades, de movilidad reducida, aquí creo que estamos dando un mensaje que se va a volver reiterativo en Parigüeleando con Voz. No hablamos de discapacidades, sino de capacidades y de habilidades de todos, pero también necesitamos ver unos procesos para salir adelante y para construir una sociedad mejor. Diana, háblenos un poquito entonces, expliquemos. De pronto, muchas personas se perdieron el programa que hicimos el año pasado. ¿Qué caracteriza a una de esas enfermedades raras? A ver, las enfermedades raras, como primera medida, en Colombia se tiene que ser menor a 5.000 habitantes para que se considere rara. En otros países del mundo puede ser 2.000 o inclusive mayor, pues depende como la parte legal de cada país. Fuera de eso, pues son enfermedades multisistémicas, generalmente no atacan una sola parte del cuerpo, sino muchas. Son enfermedades de baja prevalencia, como dijimos. Y fuera de eso, tienen una característica especial, y es que deben ser manejadas por equipo multidisciplinario. Producen un alto grado de discapacidad. La mayoría de ellas, o sea, algunas no, algunas son síndromes que no producen discapacidad, pero la mayoría sí. O sea, y son discapacidades a veces que pueden ser múltiples, inclusive enfermedades muy degenerativas. O sea, la mayoría, estamos hablando de la mayoría de las enfermedades. Algunas son de origen genético, casi que el 80%, hay otras que son de origen autoinmune, y algunas otras son cánceres raros y algunas infecciones o de pronto cosas así extrañas. Diana, de una vez, antes de que sigamos con nuestras otras invitadas, yo voy a sacar aquí la palabra que más me gusta, es el diccionario de Coquito. Porque necesitamos llevarle a todos esos televidentes que definitivamente nunca han sido cercanas a este tema, pues todas esas expresiones que significan. Entonces, usted ahorita nos mencionaba algunas de ellas. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes requieren un tratamiento por un equipo multidisciplinario. Esas características, ¿qué significan dentro del contexto de las enfermedades raras? A ver, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que, al contrario de la sociedad común, la persona tiene las defensas más altas de lo normal, entonces atacan el organismo. Lo que hay que hacer en esos casos es todo lo contrario, bajar las defensas para que el organismo no se ataque a sí mismo porque no lo reconocen. Eso, pues, es una enfermedad autoinmune. Las, o sea, que son de... Perdón, ¿cuál es lo otro? Lo otro cuando se requiere un tratamiento... Ah, multidisciplinario, claro. ...de un equipo interdisciplinario. A ver, lo que pasa es que generalmente tú empiezas con una enfermedad y la enfermedad te empieza a atacar básicamente una parte de tu cuerpo, pero cuando menos piensas la enfermedad va avanzando, se va complicando y se van agrediendo otras partes de tu cuerpo. Por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo tengo una polimiositis, es una enfermedad autoinmune, pero resulta que en este momento tiene un componente que es la parte cardíaca, porque tengo también falla cardíaca, y un componente respiratorio porque tengo una neumonía intersticial o lo que llaman también una hipertensión pulmonar. Entonces ya iban tres especialistas, sin hablar con la parte de rehabilitación, que necesitamos también como mucho esa parte, y otras partes que se van sumando, o sea, siempre se va sumando. Y te estoy hablando solo de una enfermedad que se va convirtiendo en múltiples o a veces las enfermedades raras son una sola enfermedad, pero de pronto apareces con otra rara también que se mezcla. O sea, eso suele pasar mucho en las enfermedades raras. Sandra, háblenos de su experiencia. ¿Cómo supo que Luisa tenía una enfermedad rara? ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Quiénes la han acompañado en este proceso? Bueno, el diagnóstico de Luisa inicialmente fue muy complicado. No presentaba infecciones recurrentes, pero los médicos no encontraban qué era. Una bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia fue quien un día me dijo, pues yo encontré este artículo que me parece que tiene como sentido con lo que pasa con Luisa. Cuando revisamos, sí, era una descripción de un síndrome eurofacial de Ochoa y Luisa encajaba perfectamente. Entonces ya con esa información fuimos donde el especialista corroboró el diagnóstico y ya comenzamos un viacrucis, pues porque es una pelea impresionante con el sistema de salud. Es enfrentarse a una enfermedad que es crónica, que se dice que va a ser degenerativa. Entonces eso trae pues un dolor inmenso. Pero cuando uno se rodea de las personas que conocen, que están prestos a ayudarte, las cosas se hacen más fácil. Entonces usted llegó a la fundación de Diana donde la apoyaron. Bueno, yo llegué a Diana ya un poquito después, porque cuando el diagnóstico de Luisa se hizo, la fundación todavía no estaba fundamentada, exacto, no existía. Pero desde el momento en que llegué a donde Diana, ciertamente muchas cosas han sido mucho más fáciles. Además, pues el poder participar como voluntaria le da a uno fortaleza, porque uno siente que puede ayudar a otras personas. Entonces no es solamente lo que uno recibe, sino también lo que uno puede dar. Diana, retomemos más que estadísticas, pero sí esos ejemplos que nos ayudan a facilitar el entender el funcionamiento o más bien cómo actúan estas enfermedades y cómo hay que encararlas. Al principio nos decía Natalia que son cifras muy pequeñas en nuestro país, porque eso depende también del territorio a nivel mundial, donde esté y por las condiciones geográficas, las enfermedades raras se presentan dependiendo de la incidencia, depende del lugar también. En nuestro país el Ministerio de Salud dice que es un caso entre 5 mil, ¿cierto? O sea, y si hay un caso entre 10 mil o 100 mil, obviamente es mucho más rara o va a ser una enfermedad huérfara o ultra huérfana es que se dice cuando son esos casos. Eso, el hecho de que sean tan raras hace que los especialistas tampoco las conozcan. Y a usted particularmente le ha tocado enfrentar e encarar mucho esa situación, porque cuando no estamos preparados, y estoy hablando pues como en general dentro del sistema de salud, muchas veces negamos esos diagnósticos y la atención obviamente en salud también se limita. Entonces, ¿cómo enfrentan esos televidentes, esos pacientes que ni siquiera saben, no tienen certeza de un diagnóstico para que empiecen a recibir los tratamientos, los medicamentos y la atención de salud que se requiere? A ver, a pesar de que tenemos una ley, que es la ley 1392-2010, que es la ley de las enfermadas raras o huérfanas, y se supone que en Colombia se debía ya de estar implementando y se debía de estar cumpliendo, pues desafortunadamente no es así. O sea, está escrita y en el papel es muy hermosa, y es nuestra labor como entidad y la de todos los que trabajamos por este tema, pues hacer cumplir esa ley. En este momento el sistema de salud lo que hace o nos obliga es simplemente a tutelitis, aguditis, digámoslo así, porque es todo el tiempo tutelas, desacatos, pero desafortunadamente eso sirvió hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado. De mediados del año pasado para acá ni siquiera las tutelas ni los desacatos sirven, porque cuando tú vas donde el juez y le dicen no cumplió, le haces un desacato, después te dicen no, es que ya se agotaron las cosas y sencillamente no se cumple. Entonces eso es algo que nos preocupa muchísimo y que decimos, bueno, si el sistema de salud no tiene un cambio grande donde realmente garantice el pleno derecho, estamos supremamente graves, sobre todo los que tenemos enfermedades raras. O sea, una de las cosas que se dice es que las enfermedades raras han sido las que han quebrado el sistema de salud, porque son de alto costo, pero si tú te pones a mirar realmente las estadísticas, las enfermedades raras, solamente el 10% de esas enfermedades raras tienen medicamentos, el otro resto no tienen absolutamente nada, no hay investigaciones, no hay medicamentos, no hay tratamientos y desafortunadamente lo que escuchamos siempre es no hay nada que hacer. Cuando hay otras cosas, no necesariamente los medicamentos son los que hacen que una persona pueda mejorar, a veces es la terapia, a veces es que la persona entienda que puede tener una calidad de vida, que puede hacer miles de cosas. El caso de Luisa es espectacular porque es una niña completamente artista en todos los sentidos, entonces son cosas que pueden ayudar a mejorar a una persona, pero cuando tú la anulas y le dices no hay nada que hacer, esa persona se lo cree literal, o sea, no cree que solamente con su enfermedad, sino con su vida, entonces eso es algo muy grave, es un mensaje que se le está dando a un paciente cuando llega donde un médico, porque de pronto él no sabe qué hacer, pero sí hay muchas cosas que hacer, entonces yo pienso que eso es una cosa que de verdad nos entierra. El 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, vamos a tomar conciencia sobre estas enfermedades y va una pregunta para después del corte de mensajes institucionales, ¿será que necesitamos más médicos, más especialistas que investiguen estas enfermedades raras? Vamos a ver qué nos responden después de este corte de mensajes institucionales, estamos pariboleando con vos. Estás viendo Y continuamos pariboleando con vos, hoy hablando sobre enfermedades raras, enfermedades huérfanas, esos casos que muchas veces ni siquiera nuestros especialistas pueden detectar, y estábamos planteando desde el segmento anterior, ¿será que necesitamos más especialistas, cómo lograr esos diagnósticos? Entonces, obviamente eso se nos sale a nosotros de las manos e incluso a los pacientes, pero sí se puede plantear contando desde la vivencia. Ustedes, como aparte de que hubo una bibliotecaria que les dijo, yo creo que está por este lado, entonces uno, ¿a dónde va? Cuéntenos, ¿qué hace uno? Ay, es que yo creo que esto está por donde nadie lo puede definir. ¿A qué especialista? ¿Cómo me remito? Esa búsqueda debe ser muy complicada. Realmente la pregunta es muy complicada. No hay un lugar exacto a dónde ir, porque todas las enfermedades son diferentes, todas las especialidades son diferentes. Yo pienso que nosotros tuvimos un apoyo muy grande, pues desde la literatura. desafortunadamente la investigación que se hace es muy poca, principalmente en Colombia se investigan las enfermedades comunes, pero desde la fundación ahorita estamos queriendo incursionar en investigación de estas enfermedades raras para mejorar esa información tan poca que hay. ¿A dónde ir? Pues de pronto la fundación es un punto de apoyo muy grande, donde se puede orientar, donde hay muchos médicos especialistas que nos apoyan y que de alguna manera ayudan a identificar. No quiere decir que se puedan identificar todas las enfermedades, porque hay muchas que no es porque no haya un médico especialista, sino porque no hay investigación en ellas. Entonces, dos cosas. Una, buscar apoyo a veces psicológico, a veces otro tipo de terapias también sirven mucho. Y segundo, pues desde la fundación ahorita estamos incursionando en el tema de la investigación. Esperamos que para la gente que en el futuro tenga enfermedades sea mucho más fácil encontrar un apoyo y un diagnóstico. O sea que sí es importante hacer el llamado de la atención a los estudiantes, a las personas que están en el sistema de salud para que trabajen más por las enfermedades raras, para que investiguen más y puedan asesorar más a estas personas que los necesitan. Luisa, cuéntanos cómo empezó tu carrera musical, porque ahorita te escuchamos tocando violín, tocas muy lindo. ¿Cuándo empezaste a tocar el violín? Con el micrófono, por favor. Ponte el micrófono y nos vas con tanto qué pasó, a dónde te llevaron. Desde pequeña a mi papá le encantaba la música, entonces me llevaba a muchos conciertos. Desde ese momento sentí que el violín sonaba súper hermoso. Entonces me llevaron a lugares donde a ver si podía tocar música y me apasionó el violín y no le he podido dejar hasta el momento. ¿Cuántos añitos tenías cuando fuiste a la primera clase? ¿Te acuerdas? Por ahí cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿Y eras capaz de tocar con el violín? ¿Ese violín es muy grande para una niña tan chiquita? Hay varios tipos de violín. Desde el primer día, la profesora me dijo que para ir, que para meter mi violín tenía que saber leer. Entonces mi mamá compró eléctricas para pegar del refrigerador y yo armaba palabras. Después me empecé a leer páginas normales, un libro que era un poco sencillo. Me demoré... Un libro que traía a ti, que era así sencillo, me demoré casi un año en aprenderlo. Pero después de un tiempo ya me pude meter. Luisa tiene capacidades extraordinarias, pero lo que vemos aquí es un apoyo maravilloso de la familia, de ese papá que la empieza a llevar a música desde chiquita y de esa mamá que con un ejemplo de empezar a sacar las letras, a sacar los libros, la apoya desde la casa. Y me imagino que usted tuvo que hacer entonces un pacto también con el colegio para que la ayudaran a ella a estudiar más y a salir adelante para que pudiera leer su música o cómo le fue en el colegio. Luisa es muy buena estudiante. Ha tenido un desempeño muy bueno siempre. Aprendió a leer muy rápido. Sí tuvo apoyo de la profe en esa época. Era la profe de guardería, pues de kinder. Y ella inició música a los cuatro años en la Sinfónica de Antioquia y hasta ahora sigue con su violín. Ya lleva cuatro años y toca muy bonito. Aún le faltan algunas notas, pero lo básico pues ha tenido un buen desempeño. Diana, este es un claro ejemplo. Mire, por ejemplo, el papel de Sandra con Luisa Fernanda. Aquí vemos que es fundamental el apoyo de la familia. Pero es que aquí hay una cosa que no hemos contado y es que la mayoría de los casos, estos pacientes con enfermedades raras requieren de un cuidador. Y eso es algo que cambia la historia no solamente de la persona que tiene la enfermedad, del paciente y del cuidador, sino de todo el contexto. Todas las dinámicas de familia cambian. Todo empieza supuestamente a girar en torno a la enfermedad. Digo el supuestamente porque no necesariamente tiene que llevarlo como paciente, sino a explorar todo lo positivo como en estos casos. Porque es lo que también estamos mostrando como contraparte, hasta qué punto dejarlo como paciente y dejarlo que se sumerja en el mundo de la enfermedad rara o cómo ayudarlo a salir adelante para explorar otras oportunidades, para estar dentro de la sociedad. Bueno, te cuento que precisamente pensando en esto, pues me hace recordar algo que en este momento estamos haciendo y es un proyecto muy bonito que se llama Personajes Únicos. Y es un proyecto que se pensó por eso. O sea, porque vimos que las personas son más que una enfermedad y que pueden salir adelante. Necesariamente, casi siempre, aunque no necesariamente la familia, pero sí hemos visto casos donde las personas logran muchas cosas solas o apoyadas en otras personas que no son la familia porque no la tienen. Pero cuando está la familia pensamos que es diferente como se vive la enfermedad que cuando no se tiene ese apoyo. Y precisamente ahora que te estoy hablando de ese proyecto, es algo muy bonito. Luisa es uno de esos personajes únicos y es algo muy especial porque es mostrando precisamente todas esas capacidades diferentes de las que habla. O sea, se muestra la enfermedad, pero de otra manera. Mira, siempre se muestra más. Es cómo la persona logra salir adelante, cómo logra hacer una cantidad de cosas y cómo descubre en sí miles de cosas que tal vez no las hubiera descubierto si no tuviera la enfermedad. Natalia, me vas a dejar. Yo quiero, yo te tengo una sorpresa por aquí. Luisa, podemos compartir esas hojitas que allá me las puedes prestar. Resulta que ahora, hablando de ese proyecto tan bonito de Personas Únicas, es tanto ese trabajo que se hace con estos personajes, con estos niños, por ejemplo, como en el caso de Luisa, que ellos ya se identifican de una manera diferente. Y lo voy a contar porque nos vas a leer un pedacito o simplemente hablamos del cuento. ¿Qué quieres? Ponte el micrófono, por favor. Recuerda que si el micrófono no nos escuchan. ¿Qué quieres? ¿Leemos o hablamos? ¿Hablamos? Listo. Entonces te voy a preguntar por qué resulta que tu mamá todas las noches hace una actividad que escribe en algo. Es como una tarea. Nos estaba diciendo ahorita, nos cuenta bien eso. Lo importante es que Luisa nos compartió, nos entregó aquí, no lo quiere leer, pero vamos a hablar de por qué lo escribió, sobre un elefante diferente. Y se llama el cuento Lili, la elefanta única en todo el mundo. ¿Por qué te importó escribir? ¿Por qué te interesó escribir sobre una elefanta que es única y diferente en todo el mundo? ¿Conocí a los elefantes? ¿O por dónde, o qué elefante viste? Una, una, una vez. Cuando mi abuela me dijo que le pintara un dibujo, yo le hice un elefante. Y sin querer me equivoqué, le hice las orejas pequeñas. Entonces se me ocurrió volver a retomar esa idea y hacer de una vez ese cuento. ¿Y qué dice el cuento? Porque yo no me voy a quedar con la gana. Yo creo que los televidentes tampoco. Contanos un poquito. Es una elefanta. La profesora le pidió a todos los estudiantes que dibujaban un elefante. Y todos los elefantes cobraron vida. Pero uno cobró vida con las orejas pequeñas. Todos les decían que era un error o una falla. Y ella se sintió ofendida, excepto tres personitas, que eran amigas de ella. Un día, cuando fueron todos a caminar, ella, pues, todos se calzaban con las orejas, no veían, se tropezaban. Entonces ella se dijo que ¿para qué quería el respeto de ellos? ¿Para qué quería ser como ellos? ¿Para qué quería encajar con ellos si así es mejor? Claro. Ella dijo, o sea, que no la quisiera como era. ¿De malas ellos? Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden, pero... Ese era el yo interior de ella. Ella no puede negar lo que es. Eso, qué mensaje tan lindo, Luisa. Muchísimas gracias. Ellos son los que se lo pierden. Divertirse y pasar rico con ese elefante que era diferente. Natalia, y para que pueda seguir con la entrevista con nuestras otras invitadas, les vamos a dar un dato. ¿Se acuerdan que Luisa nos dijo que solo tres personajes, que toda la gente lo veía como un error, excepto tres personajes? Y adivinen cuáles son los nombres de los tres personajes y el primero de ellos es... Entonces voy a retomar lo que escribió. El elefante cobró vida con unas orejas pequeñas. Todos dicen que es un error, excepto Luisa, Isa y María Ángel. Ahí le dejo la inquietud. Me dejó usted inquieta para seguirle preguntando a Luisa más tardecito sobre el cuento. Diana, yo me quiero devolver un poquito porque leía que por efectos de exposición ambiental durante el embarazo, las personas, los niños también pueden salir con tener enfermedades raras. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué se está haciendo para que las mujeres en embarazo se cuiden, tengan mucho cuidado y no tengamos estas enfermedades? A ver, por ejemplo, antiguamente los niños que nacían con espina bífida era porque las madres en embarazo no tomaban una vitamina, que es precisamente el ácido fólico. Entonces eso hacía que los niños nacieran con espina bífida. Yo creo que en este momento que se enteraron que ese era el problema que había, pues ya se ha implementado que toda madre que está embarazada después del segundo semestre, después del segundo mes, más o menos, o tercer mes, empiezan a tomar el ácido fólico como para prevenir una espina bífida que también es una enfermedad rara bastante compleja. Pero hay otras cosas como las de medio ambiente, todo esto que a veces pues se habla mucho sobre esto, pero realmente no se está haciendo una campaña fuerte en ese sentido. Por ejemplo, en lugares donde hay petróleo, donde hay una cantidad de cosas que pueden hacer que se dañe el ambiente y de alguna forma pues la parte genética, que eso sabe más mi compañera que yo. Pero eso es una cosa muy importante. Ojalá se trabajara más en esto. Yo creo que ahí nos toca incidir un poquito más en el Ministerio de Medio Ambiente a ver cómo nos pueden ayudar en esto. ¿Sandra quiere agregar algo? No, así está bien. Bueno, pero ¿y cuál estaba para Sandra? Porque en todo caso, claro que con seguridad aquí el tema, porque además ustedes tienen mucha historia con FUPER, Diana, pero vamos a hablar un poquito de la investigación, porque es curioso también que Sandra como microbióloga y bioanalista, estudiante de maestría en biología, sea voluntaria y quiera entregar ese tiempo, dedicar ese tiempo, esos esfuerzos, así como lo han hecho Diana, Janet y otras personas de la Fundación FUPER para trabajar por esta causa. Entonces, hablemos desde su línea de investigación y luego, por favor Diana, contemos también qué otras líneas tienen ustedes dentro de FUPER para que la gente sepa cuando los vaya a buscar qué puede esperar, qué puede recibir de ustedes o apoyarlos también. Bueno, cuando yo ingresé a la Fundación hay muchas cosas por hacer. Entonces, inicialmente hacíamos de todo. Siempre hemos, todas hacemos de todo, ¿cierto? Pero entonces, siempre estuvo como la intención de hacer investigación. Yo había terminado mi pregrado y listo, entonces para hacer investigación hay que profundizar en el tema. Comencé la maestría en biología con énfasis, pues la investigación que estoy trabajando es con énfasis en genética. Entonces, ya estoy a esperas del grado y el paso a seguir es el trabajo con la Fundación. Entonces, digamos que durante la maestría fueron dos años donde me tocó retirarme un poco de la Fundación para adquirir conocimiento y ahora que lo tengo pues voy a regresar a la Fundación a trabajar. Esperamos, pues en el momento son sueños que tenemos aún, pero esperamos poder hacer investigación desde la Fundación, plantear preguntas y resolver proyectos que nos ayuden a identificar, a esclarecer, a caracterizar la población con enfermedades raras porque realmente pues hay un censo, no hay un censo que nos permita definir realmente cuáles son las enfermedades reales raras que hay, cuántas son, o sea, hay unos estimados, pero la información no está muy clara, entonces eso es lo que queremos empezar a hacer, a esclarecer, primero hacer un diagnóstico de qué es lo que hay y luego poder investigar a profundidad esas enfermedades. Bien, estamos paribuleando con vos, estamos hablando de enfermedades raras, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Y continuamos paribuleando con vos y hoy estamos hablando de enfermedades raras. Diana, yo le quería preguntar en Fuper ustedes dónde están ubicados y qué hacen, cuál es su horario, dónde, qué pueden hacer las personas que tengan una enfermedad rara, cómo se contactan con ustedes, qué van a encontrar allá en Fuper, qué hacen. Bueno, primero te cuento que estamos en Belén, estamos en Belén por venir, pues ahí tenemos una sede, nosotros qué hacemos, hacemos muchísimas cosas como decía ahorita Sandra, pues lo primero es que se hace un apoyo al paciente cuando llega que generalmente está completamente desubicado, angustiado, entonces se hace primero como una intervención en ese sentido, para un paciente llegar lo único que necesita es tener un diagnóstico de una enfermedad rara y si no tiene el diagnóstico mostrar al menos el proceso en el que va porque a veces es un proceso muy largo entonces también se hace acompañamiento en ese proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Pues sencillamente la persona siempre llega con cosas diferentes, tú puedes llegar porque estás muy angustiado, porque se te dañó tu familia por una enfermedad rara, porque llevas con tu niño años buscando qué tiene y no sabes, o porque la EPS le está negando algo, o porque la familia tiene problemas psicológicos fuertes, a veces ni siquiera es el paciente, puede ser los padres, puede ser la mamá, puede ser lo que sea, entonces primero se hace como un diagnóstico de qué necesita el paciente y luego de eso pues ya se empieza a direccionar si necesita un apoyo psicológico, si lo que necesita es una tutela o si necesita de pronto incluirse más con otros pacientes, poder tener como más contacto, entonces también se hacen talleres dentro de la fundación, se hace también pues toda la parte de capacitación al área médica y también a otras personas en general. hay otra cosa muy importante es que hacemos jornadas de salud, estas jornadas de salud se hacen en los municipios y la, o sea, ¿por qué se hacen? porque en la mayoría de las veredas no hay diagnósticos, porque los pacientes se quedan en el primer nivel y de ahí no pasan, entonces lo que hacemos ahí es prácticamente eso, o sea, hacer que las personas de alguna forma se encuentren un diagnóstico y que sientan que tienen donde acudir, donde poder decir necesito esto, a veces hay pacientes que llegan a hacer el ingreso, se les ayuda, se desaparecen, pero cuando lo necesitan ahí están y ahí estamos, entonces eso es lo más importante, eso pues como por ese lado, este año nuestro trabajo va a ser básicamente visibilización, sensibilización y capacitación en enfermedades raras, ese es el tema de este año y lo vamos a hacer a través del proyecto Personales Únicos, eso es lo que vamos a hacer este año. Visibilización, sensibilización y capacitación sobre las enfermedades. Sobre las enfermedades y sobre los pacientes, porque es que, o sea, visibilizar la enfermedad es muy fácil, pero visibilizar al paciente y mostrarlo como un ser capaz, que está a tu lado y que puede ser una persona completamente normal, eso es lo que buscamos. ¿Y la capacitación dónde la van a hacer o quiénes pueden aplicar? O sea, hemos estado pensando básicamente en instituciones educativas, o sea, en colegios, en universidades, pero también hemos pensado en la parte pues de los médicos y todo esto que es muy importante, o sea, porque desafortunadamente yo pienso que la gente ha tenido mucho miedo a meterse con enfermedades raras, porque lo que hemos escuchado los médicos es, pues yo para qué voy a meterme en eso si no hay nada que hacer, o sea, ellos mismos se lo creen y aquí tenemos muy pocos subespecialistas que de verdad conocen el tema de enfermedades raras, casi que se pueden contar con una mano los médicos que realmente aquí en Antioquia conocen de enfermedades raras y eso que aquí somos mucho mejor que en otros departamentos en el tema. Diana, pero precisamente esos son muy pocos, pero también somos muy afortunados de contar con ustedes en la fundación y nosotros pues que exista como su fundación otras personas, instituciones, fundaciones y estos especialistas apoyen porque no nos describe ese trabajo en la jornada porque ahí es cuando entra el equipo interdisciplinario y de verdad que es algo que nos hace sentirnos pues además orgullosos de que si contemos con personas interesadas, son muy pocos, pero a partir de lo que usted cuente de pronto podemos ¡Ey profesionales! Venga que hay que replicar esta información y mientras usted le responde, nos responde, yo ya le vi la cara por aquí a dos de nuestras invitadas y a Natalia también que quiere cafecito, ¿cierto? Claro que sí Andrés, muchísimas gracias. Un café por allá, otro por aquí, otro por aquí y dos que no, difícilmente. Listo, vaya respondiendo Diana por favor. Bueno, a ver, para mí Fupert lo que lo ha tenido siempre como con todo, o sea, todos los logros que tenemos yo creo que se lo debemos a todas las personas voluntarias, entre ellas a los médicos que han sido muy especiales, o sea, hemos tenido médicos que se van a los municipios a hacer toda esa parte de capacitación mientras nosotros hacemos la parte de sensibilización y las jornadas de salud no serían nada si no tuvieran los médicos especialistas ahí, porque no es lo mismo ir a una jornada de salud donde hay un médico general que te ve a donde hay un subespecialista que se sienta con el paciente, lo atiende como si fuera una cita particular y juntos buscamos que pasa ¿por qué digo juntos? porque normalmente tiene que haber varias entidades que se unan o sea, nosotros los médicos y a veces hay otras personas que son por ejemplo las alcaldías donde nos apoyan para que los pacientes sí tengan esas ayudas diagnósticas por medio de las EPS entonces eso es fundamental pienso que eso ha sido un trabajo muy bonito y la idea es seguirlo haciendo Ustedes que nos están viendo posiblemente tienen tiempo de pronto les gustaría ayudar ser voluntarios no solamente para FUPER el 2 y el 3 de marzo en Plaza Mayor vamos a tener expo voluntariado FUPER va a estar en el pabellón rojo están 81 entonces si necesitan más información de FUPER que de pronto no alcancemos las van a tener a ellas les van a explicar más pero mire si de pronto tienen tiempo quieren servir a la sociedad tienen una profesión saben manualidades saben de artes pueden compartir con otras personas esto es importante que lo hagamos y que constituyamos una red de voluntarios usted le quiere preguntar a Luisa que la tenemos por allá muy callada sí señora aquí está y precisamente estaba pensando en eso porque estás hablando en el desarrollo de todas estas capacidades habilidades y sobre todo en el caso por ejemplo como personajes como Luisa pues que se han enfocado tanto en el arte además del arte ¿cómo es tu relación con otros niños con tus compañeros por ejemplo de la orquesta donde estás tocando cómo te relacionas con ellos pasa rico con ellos disfruta más sola con tus instrumentos con tu familia a ver para que nos contase un poquito la verdad o sea yo disfruto mucho con la gente porque o sea estoy rodeado de más gente pero como que o sea o sea hay mejor relación con algunos que con otros sí pero por ejemplo te gustan más los de dónde los del colegio los de la música los de mi colegio son muy queridos ahí es donde tengo mis mejores amigos sí ¿cuál es? porque te caen bien esos amigos ¿cuál le recuerdas más? de una vez aprovechemos aquí para que les hagamos el saludito no se acuerda hay muchos Mariana yo creo que una de ellas es Mariana quieres mucho a todo el salón bueno eso está muy bien y ellos también con ellos también aprovechas todas estas oportunidades de hacer música de pintar porque Luisa también pinta tengo entendido que le encantan los gatos ¿cierto? ¿por qué te gustan tanto los gatos pintar gatos? no sé o sea son muy tiernos y cuando uno los dibuja como que siente o sea esa belleza del arte de la variedad que uno puede hacer por ejemplo con flores o no sé o sea me encantan o sea son súper hermosos nos queda clarísimo que te encantan los gatos y a nosotros nos encanta también que te encante Luisa y cuando llegaste a Fuper contanos cómo fue ese día si te acordás o cómo has pasado allá en Fuper bueno no te acordás del día en que llegaste pero contanos cómo te va pasar rico allá con quién te encontrás qué es lo que haces en Fuper bueno ya que preguntas me gusta mucho pero o sea allá con los que más me encuentro son pues los días que yo voy son muy pocos porque la mayoría del tiempo yo estoy estudiando o en alguna cosa pero los días que voy o sea es muy divertido porque o sea allá podemos expresarnos hacer variedad de cosas por ejemplo allá la última vez con mi tío nos enseñó a hacer manillas trenzadas y o sea eso es un entretenimiento y es de mucha concentración o sea para concentrarse a full a full óyeme Luisa y cuando otras amiguitas de pronto tienen una enfermedad y están tristes y tú no tienes una enfermedad y estás triste sino que tú estás feliz con el arte eres muy positiva y si ves a una amiguita triste allá en Fuper tú qué le dices o de pronto alguna amiguita que nos esté mirando que tenga alguna enfermedad de rara tú qué le dirías sería que mucha suerte que eso dentro de muy poquito tiempo eso ya se le pasa eso es como cualquier otra enfermedad por ejemplo la gripe eso se demora uno que otro edita pero luego uno ya no sabe ni siquiera que tiene uno siente que ya no tiene nada claro que uno tiene que seguir para adelante es cierto sí señor esa capacidad de adaptarnos y precisamente esto es totalmente coherente con lo que nos está hablando Diana Acosta ella nos decía no es visibilizar solamente la enfermedad sino visibilizar los pacientes porque antes precisamente entre esa preocupación de cómo vamos a saber de las enfermedades entonces nos centrábamos en eso pero ahora nos damos cuenta que así como Luisa y como todo ese entorno que tiene Luisa y hasta Diana por ejemplo también que no se ha dedicado solamente a trabajar por su enfermedad sino bueno yo puedo ser muy muy útil para la sociedad y como puedo repercutir en cosas positivas para esas otras personas sobre eso vamos a hablar ahorita Diana por favor apenas lleguemos de esos mensajes institucionales ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos paribuleando con vos y continuamos paribuleando con vos una tarde de verdad muy agradable donde venimos a hablar de enfermedades raras y terminamos como es el objetivo no solamente del programa sino de la fundación FUPER no hablar solamente de la enfermedad sino de sensibilizar sobre los pacientes sobre estas personas y esto fue lo que planteamos en el segmento anterior Diana porque esa necesidad de no centrarnos ya en las enfermedades sino en los pacientes y este trabajo que se está haciendo claro ejemplo con Luisa Fernando bueno mira cuando nosotros empezamos a hablar solo de las enfermedades o sea las enfermedades simplemente se habla para que los pacientes comprendan que no están solos y que pueden llegar a algún lugar pero ya cuando se habla de los pacientes como tal estamos hablando de personas que a veces nunca se nos hubiera ocurrido hacer algo como en mi caso o sea yo jamás hubiera pensado en que iba a terminar dirigiendo una fundación para pacientes con enfermedades raras mi trabajo anterior era enfermería y pues me gustaba pero el de ahora no me gusta me fascina o sea es otra cosa y de verdad si no hubiera sido por mi enfermedad yo creo que no hubiera tenido la oportunidad de ayudar a otras personas de encontrar talentos tan grandes como el de Luisa y muchos otros pacientes de encontrar personas que tienen una capacidad impresionante de pararse a pesar de las dificultades entonces yo pienso que eso es mucho más valioso que la misma enfermedad porque nosotros tenemos pues no podemos negar que tenemos algo una dolencia una enfermedad cualquiera pero igual somos personas y yo creo que el recuperar esa capacidad de ser personas es lo que realmente hace un cambio en la vida y un cambio de actitud o sea cuando yo me siento persona y no me siento que soy una enfermedad yo no me llamo polimiositis yo me llamo Diana y Diana no es solamente una enfermedad es un mundo de cosas un mundo de situaciones y de sueños que hacen que esto logre salir adelante entonces yo pienso que por eso solamente por eso se nos ocurrió el proyecto de personajes únicos porque empezamos a pensar bueno es que nosotros no vamos a mostrar las enfermedades vamos a mostrar las historias que hay detrás nosotros tenemos un copy muy lindo que es algo muy especial que dice un reto una vida un personaje único porque un reto porque siempre cuando a ti te llega una enfermedad tienes un reto o la manejas o te quedas en la cama esperando a morirte o sea son dos situaciones una vida porque cada uno tiene una vida especial que contar y ahí vamos a contar unas historias de vida fantásticas y hay una cosa muy importante y es que se va a hacer o sea te voy a hablar un poquito del proyecto porque se hace el lanzamiento el 2 y el 3 allá en Expo Voluntariado va a ser muy especial porque lo que se hace primero es un muñeco y ese muñequito lo dibujó cada uno de los pacientes o sea se plasmó en ese muñeco y ese muñeco ya tomó una forma de muñeco que es un muñeco relajante espectacular y ese muñeco va a tener un cuento un cuento fantástico ese cuento fue recreado y pensado en la vida del paciente o sea no es un cuento cualquiera después de eso viene la historia real del paciente o sea lo que vive diariamente cómo vive y esa historia la tenemos en dos formas la tenemos narrada inicialmente pues estos son unos pasos o unas fases y esa historia narrada es muy linda porque cuenta la historia de una manera muy bonita o sea la cuenta de una forma muy especial el que el paciente vive la historia de dónde salió esa información de cada paciente después de eso viene otra parte muy bonita que es el video del paciente o sea lo que yo soy van a haber como dos etapas donde uno va a hacer contar narrar esa historia con fotos del paciente y con videos del paciente y otro va a hacer ya el video como tal del paciente y viene una fase final que es la mejor porque es muy bonita y es que ese muñequito que tiene una o sea que tiene una forma va a tomar vida va a hablar y va a contar qué son las enfermedades raras o sea ese se va a encargar de capacitar pero los pacientes se van a encargar de sensibilizar y de visibilizar o sea por eso les digo que es un proyecto hermoso y la idea es poder lograr que este proyecto sea conocido no solamente aquí en Antioquino a nivel nacional entonces la tarea es para ustedes que nos están viendo hoy en Pariboleando con Voz para que visiten Expo Voluntariado en Plaza Mayor del 2 y el 3 de marzo Sandra ahorita estábamos escuchando a Luisa cómo ha trabajado en FUPER cómo le gusta ir allá cómo se divierte cómo ha sido para usted como mamá encontrar el apoyo de la fundación cuando uno recibe un diagnóstico uno se enfrasca sufre llora patalea cae derrotado y cuando uno deja de ver el síndrome de Ochoa sino que ve a Luisa y empieza a ver las capacidades de Luisa empieza a conocerla como persona se le olvida la enfermedad y para uno la carga no es carga la vida es fácil la vida es tranquila eso es lo que se consigue en la fundación esa tranquilidad bueno y como ya nos quedan muy pocos minutos pues antes de seguir el aprendizaje desde la enfermedad y ya vamos a ir cerrando también para que hablemos de la programación de eventos que Diana pues quiere hacerlo también entonces ese aprendizaje que le dejo a Sandra desde la enfermedad como tal no somos una enfermedad o sea somos personas con muchas capacidades y eso es lo que importa el diagnóstico no vale la pena pues está ahí hay que hacer todo lo posible por mejorar la habilidad de vida pero no podemos quedarnos viviendo un diagnóstico tenemos que trascender eso y disfrutar la vida y vivir día a día sí muy bien ese es el aprendizaje muy bien y Diana entonces para ir cerrando el programa cuáles son los eventos a los cuales usted nos quiere invitar a ver este año tenemos algo especial nosotros todos los años hacemos un evento académico como fundación pero este año nos unimos todas las fundaciones y creamos pues no todas pero sí muchas creamos una mesa regional de enfermedades raras que es una mesa de trabajo una mesa técnica y ahí hay varias fundaciones lo que estamos haciendo ahí es unirnos que es muy difícil aquí unirse a las fundaciones pero logramos eso y vamos a tener varios eventos o sea el 23 o sea el jueves jueves 23 viernes 23 vamos a tener un foro en la asamblea departamental donde precisamente se va a hacer una presentación de lo que son las enfermedades raras y cómo está la situación va a haber una abogada también hablando de qué está pasando con la parte de salud en esto eso va a ser directamente allá pues con las personas de la asamblea el día 26 vamos a tener un evento muy bonito que va a ser en la tarde eso es en el en el parque de los deseos va a ser a techo pues con techo cubierto porque pues por las por los pacientes es muy difícil está dirigido a pacientes cuidadores y a público en general la idea de este evento es que sea un evento recreativo donde la gente va a pasar un rato rico van a ver muchas cosas y también se van a pintar pues caritas y cosas como como alusivas a la enfermedad rara el 27 es un día que se va a trabajar todo el día en la jornada de la mañana vamos a estar en un simposio es el simposio antioqueño de enfermedad rara van a estar subespecialistas van a tener cinco subespecialistas hablando de temas muy importantes de la enfermedad rara pero también vamos a tener a dos personas de la administración o sea vamos a tener de la secretaria de la seccional de salud y vamos a tener otra persona de la secretaría de inclusión también mirando a ver cuál es su como qué es lo que ellos hacen con respecto a este tema en la tarde va a haber una tarde de eventos artísticos y el día 28 que es el día real de las enfermedades raras vamos a tener también una tarde que es el perdón el del 27 va a ser en el parque de la vida y el otro va a ser en el parque de los deseos también es una tarde muy especial al cual están invitados bueno aquí nos van a disculpar que vamos a terminar muy rápido vamos a despedirles rapidísimo con toda la gratitud y el cariño que les tenemos pero no podemos perder esta oportunidad el minuto que nos queda de que esta señorita interprete el violín Luisa con qué vas a despedir Pari volando con vos voy a cantar una canción voy a tocar una canción que me encanta también le encanta mamá y espero que le guste también a nuestros televidentes con seguridad que sí así nos despedimos de Pari volando con vos saben que los queremos mucho aquí en Telemedellín siempre con vos y escuchemos entonces a Luisa de pie nos vamos a parar yo te tengo aquí el micrófono ¡Gracias! Muy bien, Luisa, muchas gracias. A Luisa, muchísimas gracias por deleitarnos con esa canción tan hermosa. Sandra, Diana, muchísimas gracias por su trabajo. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Quédense en Telemedellín, siempre con vos. Telemedellín